¡Fua! ¡J.J. Santos, el superhéroe que retransmite mundiales! Sí, algo así. Oye, Marta, estamos puntuando ahí cómo se sienten los entrevistados del 1 al 10. ¿Qué puntuación darías? Sé sincera, por favor. No intentes hacer la pelota porque nos viene fatal. Si dices, pues me he sentido como un 10, diremos, pues lo estamos haciendo bien y nos relajaremos. Es que soy muy fan de vuestro programa, entonces yo estoy muy... me hace mucha ilusión estar aquí. Ya, pero no es... ¡Qué guay! Yo estoy muy bien, muy a gusto. Pues un 10 no, porque entonces va a quedar como demasiado. Es que es eso. Un 9. Venga, qué guay. Es que no hay quien se lo crea. De todos modos, es que somos muy novatos en esto, pero es importante que le he invitado a este cómodo en la entrevista y antes también. Es que hemos hecho de todo para que Marta esté a gusto. ¿Habéis hecho de todo? ¿Qué habéis hecho? Todo, todo. Para que Marta estuviera cómoda, envuelta en misterio. Digamos que le hemos hecho un recibimiento tipo el internado. ¿Qué te han hecho? La hemos recibido con misterio. Vamos a tal. ¿Qué se supone que eres? ¿Un búho? Dani, ¿maquillaje dónde está? ¿Maquillaje? ¿Qué son esos pasos? La respuesta a tu pregunta es... Sois idiotas, ¿no? Idiotas los tres. Yo creo que eso es que se ha sentido cómoda, ¿no? Sí. Aplausos.